¿Te acuerdas cuando me dijiste difícil te pondrá? Eso fue lo que pasó y prometiste que cuando yo muera guardarías mi corazón El daño que causaste era lo único que me podía matar, heridas temporales no bastó Atácame si yo sabes y de la muerte yo regresaré y te buscaré Te llevaré conmigo de regreso y recuperaré la vida me robaste La vida se va, eso me ayuda a pensar Aquellas luces brillantes no me matarán Solos tú y yo, tus ojos no hay color Lloraré mi fantasma con todo mi corazón No fue tan hondo el pozo pues ya estoy saliendo de él Se te acaban los lugares donde te puedas esconder Donde te puedas esconder Si tú te vas, nunca olvides que yo te recordaré Sé muy bien que al final tú y yo estaremos juntos Sé muy bien que al final tú y yo estaremos juntos El miedo a las alturas saltaré contigo Si tú te vas, nunca olvides que yo te recordaré Sé muy bien que al final tú y yo estaremos juntos Sé muy bien que al final tú y yo estaremos juntos Sé muy bien que al final tú y yo estaremos juntos